¡Buenas! ¡Yarley! ¡Ay, Brian! Estas peladitas me hicieron fastidia cuando vienen. ¿Cómo estás, Yarley? Bien, mami. ¿Y usted? Bien. ¡Esta! Fíjate que le mete un coscorrón, Yarley. ¿Qué, Brian? Oye, Yarley, mira, tú no me vas a armar la cama, dale. Por eso es que no me gusta que vengan. Ajá, Dulce María, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la falta de respeto tuya? Por eso a mí tampoco me gusta que vengas acá adentro. ¡Mami! ¿Qué pasó, Dulce María? ¡Mami, me pegó, me pegó! ¡Mami, me pegó, me pegó! Me jaló la oreja, me hizo así, me hizo así. Ahora mismo el mi malejo ese me va a escuchar. Brian, ¿tú por qué tienes que pegarle a mi hija? ¿Acaso ella es hija tuya o qué?